Glenwayne Starr evadió el pago de cerca de un millón de dólares a bancos de Estados Unidos Glenwayne. Starr tenía circular roja emitida por Interpol encuentra la validación de el cazamentiras al final de la noticia. 13 de mayo del 2018, 2 y 16 de la tarde. En el sector de Boca Grande en Cartagena, Bolívar, efectivos de migración Colombia ubicaron al ciudadano norteamericano, Glenwayne Starr de 52 años contra quien había una orden de captura circular roja emitida por Interpol. En Estados Unidos se le adelanta un proceso por estafa al dejar de cumplir el pago de 950 mil dólares a un banco. Starr residía en Barranquilla, y según confirmó Migración Colombia estaba desde el 2015 en Colombia de manera irregular, fue detenido gracias a una alerta emitida por los sistemas de seguridad de migración Colombia, que lo ubicaban en el sector de Boca Grande, en Ciudad Heroica, se lee en un comunicado emitido por la autoridad migratoria. Starr, tras ser requerido por los uniformados de migración, Starr fue trasladado a Centro Facilitador de Servicios Migratorios, donde se procedió a verificar su identidad y la vigencia de la orden de captura. El extranjero quedó a disposición de la policía para legalizar la captura. De acuerdo a las leyes de Estados Unidos, de comprobarse la culpabilidad de Starr podría ser condenado a 20 años de cárcel. Justicia